Era a mitad de los 70, en la España de la Transición, no solo sonaban los grupos folk y los temas sociales, también comenzaban su carrera artistas como ella que solo tenía 16 años cuando grabó este Amor, Amor. En este vídeo ya tiene algún añito más, por supuesto. Lolita. Amor, 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 Amor. Cuando miro a tus ojos, azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo. Amor, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Amor, 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 Amor. Ya estoy enloqueciendo, ay quiero eso, vivir de tus caricias y con tus besos. Porque estando contigo, es todo tan hermoso, que me siento feliz, con verte a ti dichoso. Amor, Amor, Amor. Amor, Amor, Amor.